Saludos amigos míos, buenos días para todos. Muy, muy buenos días para todos. Estamos al aire. Esto es el análisis de la noticia en nuestra plataforma a punto con Juan Carlos Fernández. Alexa, ¿qué díes hoy? Es jueves, 10 de octubre. Alexa, ¿cuál es el santoral de hoy? Hoy se celebra Santa Nuestra Señora de los Remedios y San Tomás de Villanueva. Bueno, Nuestra Señora de los Remedios, o sea que la que se llame Remedio, hoy es su santoral. Anoche tuve una muy buena conversación con una dama que les voy a presentar, quién sabe, en un rato a ustedes, a ver si es posible que podamos conversar. Pero quería comentarles, bueno, gracias a Dios, el huracán, ese monstruo Milton bajó a categoría uno. Hubo manejada ciclónica, pero creo que ninguna llegó a dos metros. Los vientos 250, creo que en millas por hora o algo así. Pero no hubo, apenas se habla de un fallecido hasta este momento. O sea, estamos hablando, mis queridos amigos, de un momento, gracias a Dios. Gracias a Dios que este elemento que estaba afectando tremendamente a la posibilidad de la supervivencia, de la vida humana allí en el sur de la Florida, se convirtió en algo no tan pernicioso, no tan dañino. Vamos a esperar que termine de cruzar la península, que los cuerpos, el FEMA sobre todo, que es la que se encarga de esto y las alcaldías, pues puedan averiguar qué tanto, qué tanto daño hubo a la infraestructura física. Pero aparentemente más daño hubo con los ciclones estos que hubo en el transcurso del día de ayer, los huracanes ni son huracanes ni son ciclones. Bueno, ese fenómeno que hubo ayer causó más problemas que el propio Milton. Pero en todo caso, ahorita estamos así con los dedos cruzados, orando por la vida de todos ustedes, de gente que está, de nuestro querido Henry, que me dijo que está desde temprano sin electricidad y no pudo tomar café. A ver, Henry me dice buenos días hermanos, sin electricidad y sin café caliente. O sea, hay más de millón y medio de personas sin electricidad. Evidentemente sí causa estragos sobre la infraestructura eléctrica. La infraestructura eléctrica de Estados Unidos es muy sólida. En la Florida hay una planta nuclear importante. No sé de dónde se abastece el resto de la energía eléctrica, pero los tendidos suelen ser a veces uno los ve, digamos, postes de madera, como los viejos postes de madera que teníamos acá todavía se conservan y son los que principalmente se caen. Así pues que, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, todo está bajo control. Debo, mis queridos amigos, mencionar que en la madrugada de hoy fue mencionado el nuevo Nobel de literatura. Es alguien de Corea del Sur. Vamos a ver si yo logro informarles a ustedes, mis queridos amigos, sobre quién ha sido también el tenista Rafael Nadal. Se retira del tenis, es un tenista más importante de España. Se retira de la actividad del tenis. La edad te saca del juego. La edad te saca del juego. Allí no hay nada que hacer. Acá tengo en este en este medio que se llama 800 Noticias. La subcoreana Han Kang es la ganadora del premio Nobel de literatura 2024. La escritora fue galardonada por su intensa prosa poética que se enfrenta al trauma histórico y expone la fragilidad de la vida humana, comunicó este jueves la academia sueca. Así que ya tenemos premio Nobel de literatura. No había gente de nuestro país que hubiesen sido mencionados, no mencionados para este premio. Así pues que no hay nada de qué hablar con respecto a Venezuela. Queda el premio Nobel de la paz que algunos aspiran que se lo gane María Corina. Bueno, el tema venezolano sigue complejo, sigue muy complejo, aumenta el número de presos políticos en Venezuela. Setenta son adolescentes detenido en Tocorón, pierde treinta kilos de peso, presente infección intestinal hace un mes. Nos llega esta nota de tal cual la organización Foro Penal publicó las cifras actualizadas sobre la situación de los presos políticos en el país hasta el lunes 7 de octubre. Se contabilizaron mil novecientos dieciséis detenidos por razones políticas, entre ellos setenta adolescentes entre catorce y diecisiete años de edad. Así pues que esto es todavía un tema que no se ha podido resolver. Los están enjuiciando a buena parte de ellos. El gobierno se mantiene muy fuerte. La estructuración de la sociedad política venezolana hoy está muy compleja, mis queridos amigos, muy compleja. Me dice Estrella Borta. Saludos a Carlos desde Miami y todos sin novedad en este lugar. Muchas gracias, mi querida amiga. Dios te bendiga. Más de cien opiniones sobre el señor amoroso. Supuestamente está en la guaira con más escolta que Maduro. Yo sobre el amoroso no hay que hacerse mucho coco, mis queridos amigos. No sé de dónde sacaron la especie porque ningún medio de comunicación serio, serio de los medios, incluso de los medios críticos al gobierno ha publicado nada sobre el señor amoroso. Todo es especulación de la gente que tiene canales en YouTube que no se rigen. En todo caso, por periodismo que tenga que verificar las informaciones, no verifican nada y sueltan. Hoy está cenando en el alazán de España. Mañana lo tiene preso Maduro, que lo tienen preso en Argentina, que lo mataron por allá. Todo es un conjunto de especulaciones que parten, insisto, de medios de comunicación que no son medios de comunicación, o sea que no son medios de comunicación de carácter periodístico, sino gente que especula, como les mostraba ayer a ustedes, les mostraba la cantidad de programas que aparecen en YouTube con titulares disparatados, absolutamente disparatados, y resulta que todo eso es una farsa, todo eso es una mentira, absolutamente una mentira. Voy a colocar acá, a eliminar mis actualizaciones porque el Telegram, monté el Telegram acá para poder tener un poco más de información fresca, porque tengo todos los medios de comunicación en una... Patricia Polero no debería permitir eso. Lo digo yo como amigo de ella que fui en el pasado. Hace muchos años fui amigo de Patricia, un señor diciendo las barbaridades supuestamente sexuales, las declaraciones del ex amante de Tarek. O sea, eso no se puede hacer en un medio de comunicación, mis queridos amigos, eso es brollo de chismoso, de gente de baja estofa que discute la vida sexual privada de otras personas, aun y cuando sea ese señor que tiene mucho rechazo en nuestra sociedad. Bueno, está bien, tendrá mucho rechazo por sus actos como fiscal, pero lo que no creo, mis queridos amigos, es que tengan que debatir la vida sexual del señor Tarek. Realmente me dio tristeza ver eso, no creo que eso corresponda a ningún periodismo serio, a ningún periodismo que tenga que tomarse en cuenta. Por cierto, les recomiendo un material que publicó ayer la periodista Cecilia Cáquez. Voy a ver, para recomendárselos ya directamente a ustedes, lo tengo por acá en Lobos, voy y se los busco para... Ella hizo una investigación completa sobre la crisis en Primero Justicia. Entrevistó a todos los protagonistas de la crisis y ha dado un reportaje, mis queridos amigos, un reportaje que ha sido cuestionado por alguna gente de Primero Justicia, pero tenía rato que no escuchaba, un reportaje que no leía, un reportaje de esta naturaleza también logrado por una periodista. Se llama, está en efecto Cocuyo. En PJ los dirigentes sacaron la artillería pesada y están en guerra. Se llama este interesantísimo artículo de Cecilia Cáquez, de Celina Cáquez, Celina Cáquez. Bueno, ya tenemos el foro penal. Monitoreamos. Dice que al menos 15 estudiantes universitarios siguen detenidos desde el 28 de julio en Venezuela. Más de 15 estudiantes universitarios. Le decía con mucha razón el periodista Vladimir Villegas Amaduro la semana pasada, cuando él entrevistó a las madres de los jóvenes menores de edad detenidos en la cárcel de Tocorón y de Tocuyito. Oye, Nicolás, tú y yo estudiamos en el mismo liceo. De cada rato te llevaban preso y te soltaban. Que es eso que ahora tú vas a judicializar estos muchachos.